Ahora vamos a ver cómo instalar Arch Linux en español, minimalista y puro y lindo, porque he visto que hay muchos videos en las que te dicen cómo instalar Arch usando calamares, que el instalador gráfico ArchInstall utiliza tal herramienta o descarga lo de acá. ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Pero nadie entiende lo que se está ejecutando internamente, entonces este video va direccionado a esas personas que quieren aprender a entender cómo va su sistema operativo, cómo es lo que inicia desde cero y esta explicación creo que es muy... va a ser un poco avanzada, media. Si eres principiante y tienes ganas de aprender, creo que este video también sería de mucha utilidad. Entonces lo primero que tenemos que es descargar la ISO para poder iniciar nuestro sistema operativo, ya sea en un gestor de máquinas como VirtualBox, MV, no sé qué, que era para la otra que era privativo, o usando Kemu que también le tenemos acá cómo instalar Kemu. En este caso en la página nos brindan que podemos descargar el torrent, lo más recomendado es este, BigTorrent. Podemos descargar aquí, donde dice torrent, en la versión 0.4 porque estamos en el mes 4 y todos los meses se va a ir actualizando. Esto no tiene nada que ver, si tú descargaste una ISO del año pasado, como te dicen acá, tú puedes actualizar tu LiveCD ejecutando este comando con pacman-siu y ya tienes tu Live actualizada. Lo siguiente es descargarlo desde la misma página, pues podríamos descargar algún reflector, bueno un espejo de descarga que se acerque más a tu país. En mi caso yo estoy en Perú, tengo Chile y tengo uno que se acerca que es de Ecuador. En Ecuador podría seleccionar este y acá dice la ISO y el tamaño que tiene. Yo podría seleccionar y me va a descargar la ISO. Lo he descargado por torrent, acá está el torrent, he utilizado Transmission para descargarlo, ya descargó todo completo a la ISO. Y antes de llegar a esto, yo tengo una página en la que estaba escribiendo y tengo acá como instalar Arch Linux, tanto para BIOS y tanto para UEFI. Hay algo que cabe mencionar para las personas que no saben qué es BIOS y qué es UEFI. El sistema BIOS y el sistema UEFI no es más que un pequeño sistema, es la primera capa para iniciar nuestro sistema operativo. Es un firmware como lo menciona acá. Es algo que ya viene dentro de nuestra placa madre. Entonces, bien podemos trabajar con UEFI o BIOS y trabajar con uno de ellos tiene sus beneficios y sus ventajas y desventajas. Pero hay placas que aceptan tanto UEFI y tanto Legacy, o sea, tanto BIOS, Legacy y tanto UEFI. Ahora, esta limitante te lo da tu placa madre. La placa madre es la que decide, no, esta placa solamente va a trabajar con UEFI y esta placa solamente va a trabajar con Legacy. Depende mucho de tu placa o el modelo y el año en el que compras tu placa madre. En placas modernas como ahora, se trabaja mucho UEFI y tiene muchas ventajas. Como en sistemas UEFI, nos brinda o bueno, le asigna una tabla de partición llamada GPT, que trae sus ventajas también. Y en BIOS Legacy le asigna una tabla de partición llamada MBR o también llamada 2, que BIOS Legacy trabaja solamente en MBR y UEFI trabaja con discos de GPT. Tiene sus ventajas como en UEFI con GPT, tenemos 128 particiones primarias, el arranque también es súper más veloz que BIOS Legacy y su partición de arranque debe ser formativa en FAC32 y también tiene su pequeña ruta. Y en BIOS Legacy, pues solamente nos permite 4 particiones y el resto son extendidas, o sea, las 3 primeras son primarias, 3 primeras son primarias y la cuarta que nos queda ya son las extendidas, o sea, son las que van a venir abajo y podemos agregar muchas más particiones más. Aquí no es necesario, pero también se puede hacer una partición de arranque como la de UEFI, que ya lo vamos a explicar acá en este ejemplo. Como ven, acá les he puesto un ejemplo que con este comando de FDICS y un L acá nos dice el tipo de etiqueta que utiliza para BIOS Legacy es 2, que es MBR, y para cuando se trata de un disco o un inicio de UEFI, dice que la etiqueta del disco es GPT. Habiendo explicado ya el arranque, ya sea para BIOS Legacy o tanto para UEFI o UEFI, tenemos que saber cómo se llama la ruta de nuestros discos y diferenciarlo de las particiones. En una ruta del disco puede ser guión DEP guión SDA. Esto ya funciona tanto para los discos mecánicos o los discos sólidos. Solamente cambia la letra como A, B, C. Así se cambia el tipo de ruta de discos SDA, SDAB, SDC. Y cuando se trata de NV, los discos pequeños y más rápidos, también acá está el formato. NVM0N1, disco 1. Y puedes tener otro que disca disco 2, N2, N1, N3. Y aquí cambia ya los números. Cuando se trata de una SD card, una tarjeta SD, sería K0, K1, K2 y así. Lo más común es esto, SDA, SDAB, SDAC. Ahora en las demás particiones como vemos, SDA, aquí solamente se le agrega un número. Por ejemplo, SDA1, SDA2, SDA3. Es la ruta de las particiones, así serían los ejemplos de las particiones y así serían los ejemplos de los discos. Ahora, en la estructura de Linux podemos trabajar, nos crean estas siguientes carpetas. Que básicamente lo que tenemos que concentrarnos es en el bug. Aquí van a tener los archivos de arranque para nuestro sistema operativo. Y luego tenemos la carpeta home, que dentro de home están ahí abajo todos los usuarios. Creo que esta misma estructura se practica en un sistema Android. Una vez que ya descargaron su ISO, ustedes pueden ejecutar su máquina virtual con la ISO montada. En la que te dicen cómo debes montar o iniciar tu VirtualBox o MV o Chemo con la ISO de Arch. Y también puedes ustedes grabar la ISO de Arch en una USB. Y yo te recomendaría, si es que estás en un sistema Windows o Linux, trabajar con Valena Excher. Para introducir nuestra ISO a nuestro USB o SD card. Y es muy sencillo utilizarlo. Simplemente selecciona la imagen, seleccionas el disco y pum, le das a iniciar. En Valena Excher trabaja con portables. Si estás en Windows, trabaja con una versión portable. Así que no necesitas instalarlo, solamente lo descargas y lo ejecutas. Igual en Linux, trabaja con el app Image. Este es el app Image de Valena Excher, que lo descargas y ya lo ejecutas. Simplemente es un ejecutable. Funciona para todo tipo de sistema operativo. Para Mac, Windows y Linux. Yo en este caso, estoy iniciando Kemu. Y como pueden ver, nos da las opciones para iniciar directamente el disco duro. O seleccionar la ISO que está en un CD. Y la primera diferencia que pueden notar ustedes cuando inician su ISO. O bueno, su CD o su USB bootable. Es que cuando se trata de sistemas BIOS Legacy. Nos sale una imagen a colores. Y esto como lo ven en pantalla. Cuando se trata de un sistema Wi-Fi. Nos brinda una pantalla oscura con letras blancas. Esa es la primera diferencia que podemos notar. Vamos a iniciar con la primera opción que nos da. Una vez iniciamos nuestro LiveCD. Lo primero que nos va a salir es una línea de comandos. Primero tenemos que darnos cuenta que nuestro teclado no está bien configurado. Bueno, esto es un guión y nos sale una diagonal. Con LuaCase es. Podemos poner nuestro teclado en español. Y ahí vemos que ya funciona lo que debería ser cada tecla. También podemos poner LuaCase Latin 1. Que para teclados de Latinoamérica. También funciona tal cual. Y si ustedes tienen teclado americano. Solamente sería LuaCase US. Ahora, ya tenemos nuestro teclado en español. Ahora procedemos a ponerlo en español. Porque si nosotros ejecutamos un pacman.si. Ahí dice sincronizando base de datos. Y todo como podemos ver está en inglés. Ahora para ponerlo en español. Lo que hemos hecho acá con este comando de es-sutf8.utf8. Y lo hemos mandado a este archivo que está acá. A locale.g. Esto es opcional.g. Podemos ver que solamente tiene esta cadena de texto. No tiene más texto. Solamente tiene esto. Entonces ejecutamos con locale-gen. Y aquí genera solamente los locales. Todas las herramientas o utilidades o programas. Sea en español. Entonces aquí solamente falta exportar. Exportar la variable la del lenguaje. Ahora pues si podemos ejecutar ahorita otra vez. Actualizar la base de datos. Nos dice sincronizando la base de datos en español. Todo está en español. Y ya podemos trabajar bien con los particionadores. Que nos brinda Arch Linux. Como ya lo había mencionado al inicio. Tenemos una diferencia hasta ahora. Que BIOS Legacy nos sale con una imagen a colores. Y UEFI nos sale una imagen con fondo negro. La segunda diferencia que podemos hacer. Si es que estamos en un sistema BIOS Legacy o UEFI. En este caso estoy ahorita. Actualmente estoy en un sistema BIOS Legacy. Simplemente hacemos un listado a SIS. Me dice que no existe ningún tipo de archivo o directorio. Que contenga esta carpeta. Entonces esta es la segunda diferencia. Que en un sistema BIOS Legacy. No vamos a tener archivos de EFI Bars. En un sistema de UEFI. Si volvemos a ejecutar este comando. Como pueden ver. Nos salen todos los archivos. Que son de los EFI Bars. Estos archivos pertenecen al arranque de EFI. Esa es la segunda diferencia. En la que podemos mencionar. Que si tenemos BIOS Legacy o EFI. Ahora para confirmar. Si es que estamos recibiendo. Internet correctamente. Vamos a hacer un pin. Que va a dar tres señales. Y deberíamos tener respuesta de ese pin. Ahí como ven. Nos dio tres resultados. Y efectivamente tenemos internet. Ahora en el caso que ustedes. Tuvieran conexión vía wifi. Yo tengo un artículo. En la que yo. Escrito. Para poder conectarse. Vía wifi. Tengo casi todos los comandos acá. Tanto del Network Manager. O utilizando IBWD. Que es lo que te recomienda. Que está acá. Incluso ahí nos dice. Mira. Puedes usar para Wirelx. Usar IBWCTL. O utilizar MMCLIP. Podemos utilizar MMCLIP. O IBWCTL. Acá están los comandos de IBWCTL. También como funciona el MCCLIP. Ahora vamos a enlistar. Nuestros discos. Con este siguiente comando. Con FDISK-L. Aquí podemos ver. Que tenemos el disco llamado. DEVDA. De 50 GB. Y solamente tiene una partición. Que se llama VDA1. Estas son las particiones. Y este es el nombre del disco. Ahora en Arch. Nos brindan las siguientes herramientas. Para trabajar particionados. Para agregar etiqueta. Como MBR o GPT. Y nos dice. Que si queremos algo. Solamente de diálogos. De puro texto. Tenemos FDISK y PART. Si son discos con MBR. Si son discos con GPT. Tenemos FDISK. GDISK y PART. Podemos trabajar con estos. Estos para GPT. Y estos para MBR. Un clásico ejemplo. Super básico. FDISK. De VDA. Ahí nos dice. Que queremos hacer. Ya estamos acá. Presionamos M. Y ahí nos dice. Si quieres hacer tal cosa. Presiona la letra tal. Si quieres hacer esto. Presiona la letra. Voy a hacer. Presionar la letra K. Para salir. Sale sin guardar los cambios. Que nos dice. Acá. Ahora. Pseudográficos. Significa que. No va a ser gráfico. 100% con botones. Y esas cosas. Pero va a ser algo. Semigráfico. Y para gráficamente. Tenemos Gparte. Genomedix. Utili. O Partition Manager. Que tenemos tanto para MBR. Y para GPT. CFDix. Es el que vamos a utilizar. Ahorita en este ejemplo. Que es semigráfico. Y funciona tanto para MBR. Y también en GPT. Nos dice que podemos utilizar CFDix. En este caso. Ahora. Lo que yo estoy. En un sistema BIOS. Legasi. Voy a utilizar CFDix. CFDix. Y la ruta de nuestro disco. Que es VDA. Y podemos entrar. Y podemos ver. Que nos dice la etiqueta 2. La partición. VDA1. Y las demás opciones. Que nos dice ya. En español. Ahora. Voy a salir un rato. Para poderles explicar. Que también tenemos un comando alternativo. Que se llama. Cgdix. Guión. Subalt. Y la ruta de nuestro disco. En este caso. Es VDA. Este comando. Lo que va a hacer. Es borrar todo. Incluido la tabla de partición. Que está actualmente. Que es MBR2. Con este. Borramos todo. Lo dejamos limpio. Si en el caso. Tuviéramos particiones. O no vamos a querer nada. De la información. De este disco. De esta lacto. O computadora. O máquina virtual. En este caso. Yo quiero borrar todo lo que tenía acá. Y con este comando. Es posible. Y bueno. Ahí borra todo. Si podemos hacer un listado. Fdix. Guión L. Para ver. Ni siquiera nos sale. La etiqueta. De la tabla de particiones. Que teníamos. Que salía 2. Ahora está limpio. Sin particiones. Solamente nos dice. El disco. Que estamos. Trabajando actualmente. Habíamos dicho. Anteriormente. También. Que íbamos a trabajar. Con cfdix. Que es un. Programa semigráfico. Cfdix. Guión dev. Guión vda. Y como es un. Como le hemos borrado. Hasta la etiqueta. Del disco. Vamos a volver. A seleccionar. Y en este caso. Vamos a utilizar. Ya habíamos dicho. Que para sistema BIOS. Vamos a utilizar. Un sistema 2. Que es lo mismo. Que tener. Una etiqueta. MBR. Ahora lo que vamos a hacer. Acá es muy importante. Que con la flecha. De izquierda a derecha. Podemos movernos. Y con la tecla. De arriba y abajo. Tendríamos que. Movernos. Donde dice. Espacio libre. O podemos crear particiones. Como le había dicho. Solamente podemos trabajar. Con 4 particiones primarias. Vamos a crear. Una. 300 megas. Para la partición de bug. Aquí nos dice. Primaria o extendida. Voy a poner que sea primaria. Podemos crear otra. Vamos a poner una que sea de 4 gigas. Que sea también primaria. Y el resto sería. Para la partición. RUB. Y esto. Y ahí tenemos. Tres particiones primarias. Aparte de esto. Tenemos que marcar. Cuál es la partición. Que va a iniciar. Cuál es la partición. La que se va a encargar. Del arranque. Del inicio. ¿No? Entonces. Nos vamos acá. Arriba y abajo. A la partición. VDA1. Donde va a estar. Los archivos de arranque. Y lo vamos a poner. Acá con la izquierda a derecha. Iniciable. Y listo. Sale ya. El asterisco. Donde dice. Inicio. Y ahora. Estas 4 gigas. En tipo. Debemos movernos. De ese tipo. Y darle enter. Y debemos marcar. Lo que sea. Linus. Swag. Solaris. Y luego de eso. Podemos escribir. Le vamos a dar que sí. Y se creó. Las particiones. Ya se crearon. Todas las particiones. Podemos salir. Vamos a limpiar. Fdix. Guión L. Y ahí ya nos salen las particiones. VDA1. VDA2. VDA3. Con la partición arrancable. Este es en el caso. De BIOS Legacy. Ahora. Ya tenemos. Estas 3 particiones listas. Con nuestra. Etiqueta de arranque. Y nuestra. Tipo de. Cual va a ser. Linus. Squab. Una vez que ya. Particionamos correctamente. Con nuestros. Fdix. Nuestro particionador. Semigráfico. Hay que darle un formato. Hay que formatearla. Si no. No funciona. Ninguno de estos. Porque no tienen formato. Formato más común. X4. MKF. X4. Bien. Le podemos dar una etiqueta. Con label. Y acá le podemos poner. BIOS. O. Book. Aquí ya depende de ti. Y le voy a poner. La primera. Pues que es. Vda1. Que es esta partición. Número 1. De 300 megas. Y se continúa. De todas formas. S o n. De si o no. Le he dado S. Y continúa. Voy a limpiar pantalla. Para que puedan seguir viendo. Ya tenemos la primera formateada. En X4. Y ahora falta. Formatear. Es. WAP. L. También de label. Pero esto. Podemos omitirlo. De. Vda2. Que es la partición número 2. Y si es correcto. Ah. Estoy escribiendo mal. Estoy escribiéndolo mal. Porque. Es. MK. Es. WAP. De. Vda2. Y listo. Ahora. SWAP. ON. De. Vda2. Que. Significa. SWAP. ON. O sea. ON. De prender. Prendemos la SWAP. Y listo. Ahí la tenemos. También funciona. SWAP. OFF. Es para apagarla. Pero ya la tenemos encendida. Ya la tenemos formateada. Y ya la tenemos encendida. Ahí estamos bien. Ahora. La tercera partición. Que es nuestro. Donde va a estar RUG. Y donde va a estar HOME. Vamos a darle. MKF. Punto. X4. Aquí podemos ponerle. Label. Y. Vda3. Que es la tercera partición. Dice. Continuar. De todas maneras. S. Y listo. Podemos. Presionar. FDICS. Para poder ver. Nuestras particiones. El. Este es otro siguiente comando. Que es para ver. Si es que estamos montados. O no. Y como pueden ver. Lo único que está activo. Es la SWAP. Que es VDA. Ahora toca el siguiente paso. Que es montar las particiones. En este caso. Vamos a hacer. MOON. DEV. EVDA. 3. Porque de ahí nace RUG. Ahí es donde va a estar montado. En MNT. Ahora. Si ustedes quieren averiguar. Un poco más. Sobre MNT. No es más que un simple. Punto de montaje. Genérico. Donde van a ir. Tus particiones. O. Discos. O UCB. Que conectas. Siempre se va a montar. Ahí en MNT. Acá hay algunos ejemplos. De cómo se podría utilizar. Bien podemos crear. Esto. O una carpeta. O bien se puede. Automontar. Y esto lo vamos. Automontar. Automáticamente. Gracias al archivo. De FSTAP. Ahorita lo estamos haciendo. Manualmente. Lo estamos montando. En esta ruta. Temporal. Que se llama. MNT. Y. Sería ahí. Pero no acaba ahí. Recordemos que. La diagonal es. RUG. Entonces ahí tenemos. MNT. Y bueno. La diagonal. Que sería RUG. Y podemos ejecutar. Otra vez. LSB. LK. Y ahí tenemos que. EBDA3. Ya está montado. Faltaría montar. La partición de BOOK. Pero. Como no tenemos nada. En MNT. Tenemos que crear. La carpeta de BOOK. Entonces sería. MKDIR. Guión P. MNT. BOOK. Y aquí montamos. VDA3. VDA1. Que es los 300 megas. A la carpeta que dice. BOOK. Y listo. Tendríamos ya. Montado. Nuestras particiones. Tanto de BOOK. Tanto la de SWAP. Y tanto RUG. Porque ahí tenemos. MNT. Es donde. Es donde lo hemos montado. La partición de RUG. Y de BOOK. Y esto sería todo. En cuanto a un sistema. De BIOS Legacy. Ahora vamos a ver. Cómo se podría. Particionar. En un sistema de UEFI. Como ya lo habíamos. Mencionado antes. En este caso. Vamos a utilizar. CFDICS. Y la ruta. De nuestro disco. Que es VDA. Ya tenemos claro. De que estamos dentro. De un sistema de UEFI. UEFI. Por las dos diferencias. Que hemos notado. Tanto la pantalla negra. Cuando iniciamos el ICD. Con el comando de lista. Que hicimos. Al revisar. Si tenemos los archivos. De UEFI. UEFI. 100% estamos seguros. Que estamos utilizando. Un sistema UEFI. Y nuestro disco. Debe tener la etiqueta. GPT. Porque estamos dentro de UEFI. Ahora. Para poder crear las particiones. Con la derecha e izquierda. Podemos movernos. Y con arriba y abajo. Sería para desplazarnos. En las particiones nuevas. Que hagamos. Vamos a darle nuevo. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Que sea 100M. O bueno. 300M. Para tener seguridad. De que van a entrar. Todos los archivos. De arranque. Ahí. En esa partición. De EFI. Vamos a crear. Una nueva. Arriba y abajo. Para que vean. Nos seleccionamos. Donde dice espacio libre. Vamos a ponerle nuevo. Vamos a ponerle. 4GB. Para el SWAP. Y lo que queda. Para RUB. Y ya estaríamos ahí. Ahora. Aquí no tiene la opción. De iniciable. Porque. En UEFI. EFI. Necesitamos formatearlo. En FAC32. Necesita. Esta partición. Estar formateada. En FAC32. En la segunda. Partición. Que tiene las 4GB. Vamos a ponerle. De tipo. Vamos a movernos. En tipo. Cambiar el tipo de partición. A Linux. Swap. Y vamos a dar. Enter. En tipo. De la primera partición. Acá en tipo. Debe ser. Sistema EFI. Y ahí está. Sistema EFI. Linux. Swap. Y sistema de ficheros. Linux. Ahora si podemos escribir. Los cambios. Le vamos a dar. Que si. Y luego vamos. A salir. Vamos a limpiar pantalla. Y FDICS. Para ver. Todo lo que tenemos. Ahí tenemos. VDA1. Linux FX. La otra. Que es la memoria virtual. Linux. Swap. Y el sistema. De ficheros Linux. Donde va a estar. Nuestra carpeta. RUG. Y dentro también de RUG. Va a estar. Home. Y todas las carpetas. De los ficheros Linux. Ahora toca darle. Un formato. Para cada uno. Hay que formatearlas. Y hay que montarlas. La primera partición. Como ya lo había dicho. Necesita estar en FAC32. Entonces. MKFS. FAC. F32. Y N. Para la etiqueta. UF. Esto es. Esto es opcional. Bien puede estar. O bien no puede estar. Yo no lo voy a poner. VDA1. Y listo. Se formateó en FAC32. La VDA1. Que sigue. La VDA2. Que sería con. MKSWAP. DEVDA2. La segunda partición. Y listo. Se formateó. Ahora con. SWAP. ON. Activamos. La SWAP. También funciona. Con SWAP. OFF. Un es ON. Y otro es OFF. Para activar o desactivar. Y bueno. Nos quedaría. La última partición. Que sería. MKFS. Y el formato. X4. Ya sé. Que existe otro formato. Como VTRF. Y. Más formatos más. Pero. Es. El X4. Es el más común. Y. Haré otro video. Explicando. Como instalar. En otro formato. De discos. Y. Ahorita. Vamos a utilizar. X4. Diagonal. V. DA3. Porque es la partición 3. Y le vamos a dar. Que. S. Que sí. Una vez. Que ya tienen formato. O sea. Ya están formateadas. Todas las particiones. Toca montar las particiones. Y. Acá. Iniciamos. Montando. La partición. De. RUB. Y la partición. De RUB. ¿Dónde está? Está en VDA3. Entonces le vamos a dar. Mont. De. VDA3. Y esto lo vamos a meter. Adentro de MNT. Que es el punto de montaje. Genérico. Que hay. En Linux. Y bueno. Si ustedes quisieran. Investigar un poco más. A profundidad. Investigen sobre. CH RUB. Investigen sobre. MNT. Básicamente. Todos los puntos. De montajes. Donde puedas poner. Tanto para discos. UCBs. O CD's. O cosas así. Van a ir. En MNT. Ya montamos RUB. Ahora toca montar. El sistema EFI. Pero como no hay nada. En MNT. No tenemos nada. Debemos crear una carpeta. Que se llama. MKDIR. Punto P. Para poder. Omitir. Carpetas. Que no están hechas. Porque si no. Tendríamos que crear. Una por una. MNT. BUB. EFI. Ahora si hacemos un LS. Ya tenemos la carpeta BUB. Y bueno. Solamente toca montar. Así como le hemos montado RUB. Vamos a ponerle la partición 1. Y esto va a estar en BUB. Y EFI. Ahí va a estar montada la partición número 1. Esta ruta es muy importante que se la prendan para más adelante cuando vamos a instalar GRUB. Que esto también cambia. Y eso sería todo en un tema de sistemas UEFI. Con lc. Podemos revisar. Que todo está montado y la WAP está activada. Y este tema de cuánto le puedo dar a Linux SWAP. Cuánto va a funcionar para Linux SWAP. Lo tengo acá. En la memoria SWAP como nos marca acá. Si tenemos 1 GB de RAM física. O menos. Tendríamos que ponerle 2 GB de SWAP. Si tenemos entre 2 a 4 de RAM física real. Podemos ponerle 2 a 4 GB de SWAP. Para que trabaje esta memoria RAM virtual. Con 2 o 4 GB. El cálculo más fácil. Si es que no son de apagar su sistema operativo. Y siempre están abren y cierran su laptop. O de repente lo dejan prendido por días y días y días. 8 GB es más que suficiente para almacenar esa memoria RAM virtual. Que esté ahí dando soporte. Ayudando a nuestro sistema. Y es una gran ventaja. Porque podemos tener nuestro sistema. Pues sin apagar durante mucho tiempo. Y esto no va a generar problemas. Igual esto no es lo que genera todas esas ventajas. Pero aporta a una de esas cosas. Que con 8 GB creo que son suficientes para la invernación. Pero yo en este caso le he dado 4 GB. Porque es una máquina virtual. Pero yo actualmente. Yo acá en mi máquina física. Trabajo con 8 GB. Y eso que tengo 32 GB de RAM físicas. Ahora ya teniendo todo esto particionado y formateado. Porque ya le hemos dado un formato. Que en este caso el formato está en X4. Vamos a instalar ya nuestro sistema base. Que es Packstrak. Con Packstrak. Es un script. Es un programa. Que viene dentro del ICDip. Y esto se va a instalar. Todo lo que hagamos. Se va a instalar dentro del punto MNT. Que está nuestro sistema ROOP. Ahí montado. Base. Base débil. Y nano que es un editor de texto. Aquí. Se va a instalar todos estos programas. Que es lo más básico. Desde base y base débil. Base débil. Que tiene ahí paquetes como sudo. Y base también tiene paquetes muy esenciales. Del sistema de ARS Linux. Así que voy a pausar un rato. Y voy a dejar que se instale todo correctamente. Y como vieron. Ya se instaló todo correctamente. Y ahora ya podemos limpiar. Y podemos hacer un LS en MNT. Y podemos ver que ya tenemos carpeta. Cosa que no lo teníamos anteriormente. Ahora ya tenemos la carpeta. ETC. Home. También MNT. Porque ROOP también tiene su propia carpeta MNT. Y tenemos esta misma estructura. La tenemos aquí donde habíamos visto. La estructura de nuestros ficheros Linux. BIM, BUG, DEV. Toda esa lista de estructuras lo tenemos ahí. Dentro de home van a estar nuestros usuarios. Y dentro de BUG vamos a tener nuestros archivos. Con un LS que es un listado MNT. BUG. Podemos ver que no tenemos nada actualmente. Y dentro de home. Podemos ver que tampoco tenemos nada. Ahora en el siguiente paso vamos a instalar un kernel. En este caso voy a instalar el kernel estable. Que nos viene por defecto en ARS. Aquí como yo les pongo. Vea la lista de kernel disponible en ARS. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipo de kernels. Linux, Linux Hardener, LTS, RT, SEM. Y explico cada uno su pequeña descripción. Y algunas cositas más que se daría de que lean el artículo. Solo vamos a escribir Packs, Tracks. ¿Dónde se va a instalar? En MNT. Vamos a escribir el programa que queremos. Linux, Linux, Fireware. Son los binarios de controladores que por lo general son privativos. Para que pueda iniciar correctamente. Que son como algún tipo de tarjetas para Ethernet o para Wi-Fi o de audio. Que esto es opcional pero si quieren ahí lo pueden instalar. Igual yo he visto que es muy utilizado y muchos paquetes así que yo lo pongo. También Linux, las cabeceras de Linux estable, Headers. Headers. Y el MKINIC CPIO que es el que vamos a generar las imágenes IMG de Linux. Vamos a verlo más adelante pero ahora lo vamos a instalar. Y vamos a esperar que se descargue. Mira ahí como pueden ver se está generando el MKINIC. Y ahí dice que está generando ya todos los archivos IMG. Lo podemos verificar haciendo un listado LS, MNT, BOOC. Y ahí podemos verlas que son .img. INIX RANX IMG. INIX RAN LINUS FALBACK IMG. Pero bueno lo importante es que se haya generado ya las imágenes IMG. Ahora como lo había mencionado anteriormente. Tenemos solamente el punto, los montajes, los puntos que hemos hecho. Los hemos hecho manualmente. Ahora para hacerlo automáticamente. Tenemos que tener el archivo de FZTag configurado para que se inicie. Cada vez que iniciamos nuestro sistema operativo. Inicia ya la primera capa que es BIOS o EFI. Y luego pasaría al GROUP. Y luego del GROUP ya inicia nuestro sistema operativo. Pero este archivo CAPETC. No, está en MNT que es de ROOP. ETC, FZTag. No tenemos ningún tipo de información. Simplemente no va a iniciar, no va a mandar, no va a montar los discos automáticamente. Porque no tenemos nada escrito ahí. Ahora en el ICD de ARS tenemos un programa que se llama GEN FZTag-P MNT. Y eso lo vamos a mandar a MNT ETC FZTag. Ahora si volvemos a hacer un CAP. Ahora ya nos dice. Que nos da ya las rutas. Y cuáles son sus ubicaciones exactas. Ahora nos dice que VDA3 es el primero que se va a iniciar. ¿Por qué? Porque es diagonal y la diagonal es ROOP. Y luego va a iniciar VDA1 y luego va a estar VDA2 que es la SWAP. Así que cada vez que reiniciamos nuestro sistema FZTag lo que va a hacer es montar automáticamente las particiones que nos dice acá. Bueno, que en este caso lo ha hecho GEN FZTag. Tenemos esta herramienta que se llama GEN FZTag que lo hace automáticamente. Ahora ya viene lo más fácil de todo que ya sería entrar a nuestro sistema ARS con CHROOP. Y vamos a entrar a MNT donde el punto de montaje temporal genérico que le hemos hecho. Y como ven cambió ya de color. Ya no estamos en un sistema del ICD. Si ponemos el LSVCAM. Ahí podemos ver que todo ha cambiado porque ya estamos dentro de nuestro sistema de ARS. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar ya el idioma para esto. Porque si bien es cierto lo habíamos puesto en español pero para el ICD. Si acá ponemos un pacman-si. Está en inglés. Y lo primero que vamos a hacer es nanoetc-locale-gem. Que para eso había descargado nano. Y vamos a buscar entre la lista el ES porque es español. Y acá tenemos todos los países. ES ARS, ESCO, ES ESS, ES de España, ES de Honduras, ES de México, Nicaragua. Paraguas, Paraguas, Paraguas. Panamá creo que es este. Y bueno tenemos dos por ejemplo. Tenemos dos que es UTF y el otro que es ISO. Lo que vamos a concentrarnos es en el UTF. Vamos a quitar el comentario. Que en este caso el comentario es este signo. Y lo vamos a dejar ahí tel cual. Quitamos el comentario. Y lo guardamos con CTRL-O. Ahí dice deseas escribirlo. Este archivo le vamos a solamente enter. Y luego CTRL-X. CTRL-X para salir. Y ya está. Le vamos a limpiar pantalla. Clear. Y luego vamos a ejecutar el local. Gen. Y ya se ejecutó correctamente. Ahora vamos a exportar esta variable. LAN ESP UTF-8. Y ahora podemos ver con un Pacman-S. Que está en español. Pero que pasa si reiniciamos. Cada vez que reiniciamos. Tiene que estar ya. Esta variable por defecto. Entonces esta variable. Vamos a ejecutarlo con echo. Esta variable. Entre comillas. LAN-ES-PUTF. Esto lo vamos a mandar a etc. Locale. No gen. Sino conf. Conf. Esto lo que va a hacer es que siempre que se va a reiniciar nuestro sistema. Va a iniciar en español. Porque. Esta variable. Si va a ser ya bien cierta de que es. Va a ser de español. Y guión bajo P. Es la abreviatura de tu país. Entonces con esto ya definimos nuestro idioma. Porque. Todos los programas de Linux. Tiene sus traducciones. Tanto para español. Para Estados Unidos. Para todo tipo de lenguaje. Y esas traducciones las podemos ver acá en. Uschr. Locale. Ahora vamos a hacer un LS. Ahí podemos ver. LS. Tenemos tanto para brasileños. En portugués. En español. Y ahí tenemos. Las traducciones. Por ejemplo. De Nano. De FedEx. De Bash. Y ahí tenemos todas las traducciones. Que podemos utilizar para nuestros programas. Vamos a definir. Cuál es nuestra zona horaria. Para nuestro sistema operativo. En este caso. LS. User. Char. Zona. Info. Aquí tenemos todas las ciudades. Que podemos utilizar. En este caso. Estamos en. Diagonal. América. Tenemos más ciudades. Pero bueno. Cuál definir. Cómo podemos ver esto. Aquí. Podemos dirigirnos. A esta. A esta URL. Que nos brinda ya directamente. La cadena de texto. De donde estamos. Cuál es nuestra zona horaria. Automáticamente. En este caso. Nos dice que es. América Lima. Yo en este caso. Voy a hacer un enlace simbólico. Con el siguiente comando. Que sería. LN. SF. User. Char. Zona. Info. Acá. La dirección de. Y papi. Time. Zone. Info. Es. América Lima. Sería. Diagonal. América. Lima. Esto lo vamos a mandar. A etc. Local. Time. Y listo. Ya estaría la zona. Horaria. Definida. Otra cosa. Que sería. Instalar. Cur. Compact. Man. Guión. S. Cur. Y con esta herramienta. Cur. Podemos. Hacer un. HTTPS. Lo cual. Ahí nos votó. Que dice. América Lima. El siguiente comando. Que sería. Mucho más fácil. Habiendo instalado. Ya. Cur. LN. SF. User. Char. Zone. Info. Zone. Info. Y aquí. Vamos a ejecutar. Este comando. Que sería. Cur. Y eso. Donde lo vamos a mandar. A etc. Local. Time. Y listo. Ya está. Definida. Nuestra zona. Horaria. Manualmente. Y esto sería. Automáticamente. Teniendo instalado. Este programa. Que se llama. Ahora. Para poder. Tener nuestro sistema. Sincronizado. Con la hora. Tanto para. Nuestro pequeño firmware. Nuestro primer sistema. Y nuestro sistema operativo. Estén sincronizadas. Las horas. Con H. Clock. Guión. L. Sería más que suficiente. Para que esté sincronizado. Los relojes. Ahora. Para que. No estén haciendo. Lo. A. Case. Esto. Siempre. Que reiniciemos. Nuestro sistema. Ejecutamos. Echo. Paymap. Guión. Igual. Es. Y esto lo vamos a mandar. A etc. Bconsole. Punto. Conf. Y ya está. Ya estaría definido. Ponemos a hacer un CAC. Para revisar. Etc. Bconsole. Punto. Conf. Y ahí tenemos el. Kmap. Guión. Es. Ahora. Vamos a apresurar. Un poco más. El paso. Y vamos a definir. El nombre. De nuestro equipo. Vamos a poner. Echo. Nombre de PC. Nombre de PC. Y eso lo vamos a mandar. A etc. Hostname. Y podemos revisarlo. Con un CAC. Etc. Host. Name. Ahí dice. Nombre de PC. O también podremos. Utilizar nano. Pues que sería. Guión. Etc. Host. Name. Procedemos a darle. Una clave. A nuestro. Usuario. De administrador. Nuestro usuario. ROOP. PAD BWD. ROOP. Voy a poner una clave. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y se actualizaron. Las contraseñas. Correctamente. Procedemos a ejecutar. Un usuario nuevo. Con. User. ADD. M. Esto es. Para agregarlo. Al grupo de. Users. Y al grupo de. Will. Y esto se va a iniciar. Este usuario. Se va a iniciar. Con la terminal. Bueno. Con el shell. De BIM. BASH. Y esto. Podríamos cambiarlo. Por ZSH. O por. FISH. Teniendo instalado. Este. Esta shell. Que vamos a definir. En este caso. Yo más tengo. Tengo. Está instalado. BASH. Y voy a ponerle. BASH. Y el nombre de usuario. Sería. Nombre de. Usuario. El nombre de usuario. Le pueden poner ustedes. Pues cualquier tipo de usuario. Vamos a poner una clave. Para el nombre de usuario. Que hemos creado. Y. Acá le hemos puesto. Que es. Nombre de. Usuario. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ya estaría. Ahora. Para que este usuario. Pude utilizar. Sudo. Porque no. No va a poder utilizar. Sudo. Vamos a entrar a. Nano. ETC. Sudo. Ers. Sudo. Ers. Si no. No vamos a ejecutar. Si no. El sudo. No va a tener efectos. En este usuario. Que hemos creado. Y ahora. Vamos a buscar. Vamos a bajar. Y vamos a buscar. Donde está. La parte. En que dice. Rook. Ahora. Leemos. A el usuario. Que hemos creado. Se llama. Nombre. De usuario. Espacio. Al. Igual. Al. Dos puntos. Al. Y al. Tal cual. Como está acá. En Rook. O sea. Rook. Y nombre de usuario. Van a poder. Utilizar. Sudo. Si no está. Tu usuario. Creado. En esta lista. De sudo. Ers. No vas a poder. Utilizar sudo. Le vamos a dar. Vamos a acá. Nos dice. Cortar. Buscar. Guardar. Salir. Guardar. Control. O. Le vamos a dar. Enter. Y control. X. Para salir. Y ahora. Vamos a instalar. Ya. Los servicios de internet. Pacman. Guión. S. DHCP. DHCP. CD. Network Manager. Y WD. Ahora. DHP. Y DHCP. CD. Son protocolos. Que generan. Una IP. Dinámica. Que lo hace. Automáticamente. Y el Network Manager. Es el cliente. Que nos permite. Conectarnos. Ya a internet. Y el. IWD. Es para conectarnos. Vía Wi-Fi. Pero Network Manager. También trae. Su propio. Propio programa. Para conectarte. Vía internet. Pero sería. De leer. Un poco. La documentación. Y ya que ustedes. Están más. Familiarizados. Con. IWD. Sería bueno. Que utilicen. IWD. Pero. Tendrían que activar. El servicio. Vamos a instalar esto. Vamos a darle que sí. En este caso. Como yo no voy a utilizar. IWD. Novo. Lo voy a activar. Aquí. Lo único. Que voy a activar. Es. DHCP. Y Network Manager. Y esto. Activamos estos servicios. Con System. CTL. Enable. DHCP. Y Network. Con la N mayúscula. Porque acá. Si hay que respetar. Las mayúsculas. Y minúsculas. Network. M mayúscula. De manager. Manager. Y listo. Se crearon. Todos los servicios. Los enlaces simbólicos. No es más que un enlace simbólico. A ciertas rutas. Para que cada vez. Que inicia nuestro sistema operativo. Inicie esos servicios. Y ahora. Yo. Por lo general. Siempre instalo. Reflector. Reflector. No es más que un. Programa. Que nos ayuda. A tener a los mejores. Repositorios. Listas. Para poder. Tener. Las descargas más rápidas. O sea. Ver voces. Para ver un. Más a detalle. Todo lo que vamos a hacer. Es. Que serían. Las que tengan. Mayor velocidad. O sea. Las diez primeras. Páginas. O espejos. O mirrors. Que tenga. Ars. Pero que sean las mejores. Más rápidas. Y eso. Lo vamos a definir. Con. Sor. Rey. O sea. Las. Quiero diez. Páginas. Que tengan. La mejor velocidad. De descarga. Y esas diez páginas. Se van a guardar. E. Etc. Pacman. Guión de. Mirror List. Aquí se va a ejecutar. Y como le hemos puesto. Ver voces. Vamos a ver. En detalle. Una por una. Que en primero. Ahí nos dice. Carilla. Vrco. 4. Est. Que sería. Fast. Host. Arts. Linux. Y bueno. Serían las. Diez. Primeras. Los diez. Primeras. Páginas. Más rápidas. Que podemos. Utilizar. Para descargar. Programas. De. Arts. Linux. Ahora. Vamos a entrar. El modo de arranque. Que sería. Group. En group. Aquí es distinto. Si es que está utilizando. Bios. O. Web. Ahora. Para instalar. El group. En un sistema. Web. Y simplemente. Revisamos. La carpeta. De. Book. Y tenemos. La carpeta. EFI. Y tenemos. Ya las. IMG. De Linux. Una. Que es la. Inirangs. IMG. Y el otro. Que es el. Fallback. El. Fillback. O. Está mal pronunciado. Pero. Vamos a revisar. Igual. Que tenemos. En EFI. No tenemos. Nada. Ahora. Necesitamos. Instalar. EFI. O sea. Necesitamos. Instalar. Group. En esa carpeta. EFI. Si o. Si. Entonces. Primero. Vamos a instalar. Group. Y este programa. Que es necesario. Para. Los sistemas. EFI. Que se llama. EFI. MGR. Y bueno. Osprover. Si fuera necesario. Instalar. Otro sistema operativo. Ya que. En el sistema. GPT. Y EFI. Podemos tener. Más de. 128 particiones. Podemos utilizar. Y es el. Número máximo. Que se ha podido contar. De particionados. Puede ser más. Puede ser menos. Pero. Es suficiente. Para instalar. Cualquier. Otro sistema operativo. Utilizando. La misma. Carpeta. De. EFI. La misma. Partición. De EFI. Por eso. Es que. Le he dado. 300. O. Ustedes. Ya le pueden dar más. Pero. Hasta con. 100 megas. Es suficiente. Para trabajar. En fin. Vamos a instalar esto. Y vamos a limpiar pantalla. Porque el siguiente comando. Para instalar. Group. Si es algo complicado. Y un poco más largo. De lo otro. Iniciamos. Con. Group. Install. Target. X86. Y el directorio de EFI. Directory. En este caso. Fue. Book EFI. Fue. Ah no. Espérate. Que tiene que ver. Igual. Book EFI. Y acá. Solamente. Book Loader. Loader. Y de. Arch. Aquí. Está instalando. Group. Correctamente. No se notificó. Ningún error. Porque el directorio. Como habíamos visto. Era. Book EFI. Que está ahí. Ahora ya tenemos. Más contenido. Tenemos. Una carpeta. Que se llama EFI. Y tenemos. Una que se llama. Arch. Y ahí tenemos. El primer archivo. En el caso. De que no inicie. Porque es. Muy seguro que no. Bueno. Esto depende. Depende de tu placa. Yo. Instalo los dos tipos de EFI. Porque uno es para EFI. Y el otro es para UEFI. El otro sería. Removable. Aquí ya tendríamos. Dos. Arrancadores de EFI. Tanto Arch. Y tanto Book. Bueno. Uno es para el sistema EFI. Y el otro sería. Para ya el sistema UEFI. Ambos son compatibles. Así que es por eso. Es que hay dos comandos. Para instalar Group. Ahora. En este ejemplo. Para instalar Group. En BIOS Legacy. Lo primero que vamos a hacer. Es hacer un listado de ebook. Y como podemos ver. Tenemos solamente. Dos imágenes. Dos IMG. Que son las imágenes de Linux. Aquí solamente vamos a instalar. Pacman Group. Y si queremos. A un futuro. Instalarle otro sistema operativo. Vamos a instalar. OS Prover. Que nunca hay que cerrar la oportunidad. De probar otro sistema operativo. En nuestro disco duro. Ahora. Una vez instalado ya esto. Está muy fácil. Tenemos que identificar. Cuál es el disco que hemos tenido. Utilizando. Cuál es el disco que hemos montado. En este caso. El disco que hemos utilizado. FDICS. Es VDA. Que es el de 50 GB. En este caso. Vamos a hacer. Install. Y acá es muy sencillo. Como poner. Install. Y la ruta del disco. Y listo. Si hacemos un ls. Book. Ya tenemos una carpeta. Que se llama. Si hacemos otra vez. Ls. Book. Group. Tenemos ya los archivos. Necesarios. Para iniciar. Group. Podemos modificar. Algunas cosas. Como el tiempo de espera. De group. Entrando a nano. ETC. Default. Group. Y aquí podemos ver. El tiempo de espera. Bueno. El tiempo de espera. Está acá. Que son 5 segundos. Le voy a poner 10 segundos. Podemos quitar. El arranque silencioso. Que es este. Keep. Lo podemos borrar. O dejarlo ahí. Yo lo voy a dejar ahí. Porque. Creo que va mucho más rápido. Y. Si tuviéramos otro sistema operativo. Y que en este caso. No tengo otro sistema operativo. Le voy a poner. Que deshabilite la opción de. OST Prover. Lo voy a dejar en True. Para que no tenga. No funcione OST Prover. Porque de momento. No tengo otro sistema operativo. Le voy a dar control O. Para guardar. Ya modificamos. Modificamos el tiempo. Que va a iniciar. En este caso. Solamente le he puesto 10. El arranque silencioso. Control O para guardar. Control X para salir. Limpiamos pantalla. Una vez que ya hemos querido. Hacer las configuraciones. Que hemos puesto. Ahora si. Ya tenemos instalado. Pero no tenemos el archivo. De configuración de group. Ese archivo de configuración. Lo podemos utilizar. Con group. Guión mkconfig. O la salida. Va a ser en. Group. Y group. Y group. Cfg. Que sería de configuración. Y ahí como ven. Sale que todo está hecho. Se creó. Ya inicie. Agregó las entradas. Agregó los archivos. Img. Para que arrancara correctamente. Y listo. Ya tenemos group instalado. Entramos. Nano. ETC. Pacman. Conf. Y en la sección de acá. Donde dice. Mística. Occiones. Estas almohadillas. Que están acá. Significan comentarios. Esto lo podemos desactivar. Borrando esa almohadilla. Entonces. Lo primero que queremos. Es borrar el tema de color. Para que tenga colores. El pacman. El verbose. Si queremos que tenga. Mucho más detalle. De los programas. Que vamos a descargar. Las descargas paralelas. Que también nos marca acá. Que podemos tener cinco descargas a la vez. Y una siguiente opción. Que a mí me gusta. Es la animación de pacman. Que le pongo. Lobe. I mayúscula. L mayúscula. Lobe. C mayúscula. Candy. Esa es la que nos permite. La animación de pacman. Comiendo bolitas. Mucho más abajo. Tenemos los. Los repositorios. Yo activo. Por lo general. El repositorio de multilib. Y todos los comentarios. Que en este caso. La almohadilla de multilib. Y de include. Estos dos. Les quito la almohadilla. Para que estén funcionando. Ese repositorio de multilib. Y mucho más abajo. Nos dicen. Que podemos agregar. Repositorios nuevos. Y acá nos dan. Un ejemplo. De cómo podríamos. Agregar un repositorio nuevo. Habiendo ya hecho. Esas configuraciones. Acá en pacman.com. Ya podemos guardarlo. Con control. O. Enter. Para escribir. Los cambios. Y control. X. Para salir. Limpiamos pantalla. Y podemos revisarlo. Con un pacman. Guión. S. Como ven. Ahí sale ya. Un blanco más colorido. La animación de pacman. Que se vio. Ahora si nosotros. Hacemos un ls. Podemos ver. Que tenemos las carpetas tradicionales. Incluso la de ROOP. Si hacemos ls. ROOP. No tenemos ninguna. De estas carpetas tradicionales. Que son como. Escritorios. Documentos. Música. Descargas. Esas carpetas tradicionales. Para eso vamos a instalar. Guión. S. X. DG. User. Tears. De directorios. Este programa. Lo que va a hacer. Es. Si lo ejecutamos. X. DG. User. DIR. UG. DATEM. DIRS. Me falta una S. Y listo. No hay ningún tipo de error. Y si hacemos un ls. En ROOP. Tenemos las clásicas carpetas de descargas. Documentos. Escritorios. Imágenes. Y todo en español. Pero si revisamos la carpeta. Este. Home. Nombre de usuario. Que en este caso. No tenemos nada. Nuevamente. Solo tenemos los clásicos archivos ocultos. Pero no están las carpetas. Para esto. Ejecutamos. El siguiente comando. Ejecutamos su. Nombre de usuario. Bueno. El nombre que le hemos dado. Nuestro usuario. Usuario. Yo le he puesto el nombre de usuario. Que está dentro de home. Si podemos ver. Ahí dice home. Nombre de usuario. A ustedes les saldrá otro en home. Pues el nombre que ustedes les han inventado. Para su máquina. Yo le he puesto nombre de usuario. Usuario. Guión S. Entre comillas. Le voy a poner. El mismo comando que ejecuté para Rook. Pero este va a ser para este usuario. En específico. UGDATE. Y cierro paréntesis. Y listo. Si hacemos ahora un LS. Podemos ver que ya se crearon las carpetas. Dentro de nuestro usuario. Ahí está. Descargas. Documentos. Escritorios. Imágenes. Y todo. Ya está con las carpetas. Que son por defecto. Limpiamos pantalla. Para proceder a instalar. Unas tipografías básicas. Batman. Guión S. Gnufree. Y. Noto. Fonts. Emoji. Estas son para. Poder ver bien los emojis. Noto. Fonts. Hasta mal escrito. Fonts. Fonts. Emoji. Le vamos a dar que ese. Y bueno. Ya con eso. Podemos ver. Tanto en nuestro navegador. Con las tipografías. Correctas. Y vamos a instalar. Algunas cositas extras. Sería. Pacman. Guión S. Neofetage. Feetage. Ls. Release. El Neofetage. Es el clásico. Que nos bota el logo. De Arch. El. Ls. Relics. Es la versión. De Arch. Que estamos utilizando. Que esto es muy usado. Tanto en Steam. O algún tipo de programas. Que necesita información. De nuestro sistema. Voy a instalar. Jig. Porque más adelante. Lo voy a usar. Para clonar repositorios. Como para instalar. Yai. Y otras cositas más. W. Jig. Porque también. Lo voy a instalar. Más adelante. Lo voy a utilizar. Más adelante. Y. Listo. Limpiamos pantalla. Y. Salimos ya. Creo que ese sería. Lo más básico. Lo más minimalista. Salimos. Damos ex. Sí. Vamos a dar. Un moun. Un moun-r. Mnt. O sea. Para desmontar. Todo lo que hay. En mnt. Si hacemos un ls. Vemos que ya no está montado. Ni evda1. Ni la partición 1. Ni la partición 3. Swap. Off. Dev. Vda2. Para apagar la swap. Y ya no tenemos nada montado. Ahora vamos a darle. Un reboot. Reinicio. Para iniciar ya nuestro sistema. Sin el light CD. Como lo ven. Ahora nuestro. Group. Nos sale con un marcador de 10. Ahora van 5. 3. Y ya sale el group. Correctamente. Y el arranque fue silencioso. De group. Ni siquiera vimos nada. Como el ok ok ok. Eso lo podíamos quitar. Ese archivo. Ya. Ahorita vamos a ver. Como lo modificamos. Voy a entrar ahorita. Como root. Root. Y nuestra clave. Ya está. Ahora para quitar. Ese arranque silencioso. Podemos hacerle. Nano. ETC. Default. Group. Y quitamos. Esto que dice. Weep. Lo vamos a borrar. Y listo. Control O. Enter. Control X. Salimos. Limpiamos. Y volvemos a generar el archivo. Eso no se olviden nunca. Que si hacen alguna configuración. En el archivo de group. Tienen que volver a generar. Este archivo. Que va. Group. Group. Punto C. Ustedes pueden hacer un alias. Para reducir eso. Investigar un poco más. Que significa alias en Linux. Y es como un comando. Una abreviatura. De todo este comando. Que pueden escribir. Le voy a dar en reboot. Para que puedan ver. Le voy a dar enter. Y ahora ya tenemos el arranque. Con todos los mensajes. Que nos dice. Bueno. Una vez que ya iniciamos. Podemos iniciar como root. La clave de root. Y podemos hacer un Neo footage. Para que puedan ver. Cuanto es lo que está consumiendo. Y tenemos que revisar. Otra vez con pin. C3. Punto con. Solamente para ver. Si tenemos internet. Y bueno. Tenemos internet. Si no tuviéramos internet. Y otra vez tenemos que conectarnos. A un wifi. Ya les dije. Podrían utilizar. Alguna herramienta. De network manager. Que la podemos utilizar. O pueden revisar. Cómo conectarse a wifi. En arch linux. Que bien podemos utilizar. El nmclick. Que es de network manager. Y ya lo tenemos activo. Y acá están los comandos. O podemos utilizar. IWD. Que también nos dice. Cómo activar el servicio. Y cómo conectarnos. No hay pretexto. Para poder conectarse. Vía wifi. Una vez que reiniciamos. Nuestro arch linux. Bueno. Antes de instalar. Un entorno gráfico. O un gestor de ventanas. Tenemos que instalar. Un controlador de video. Y tenemos que instalar. Un controlador de audio. En el tema de controlador de video. He hecho tres videos. Acá en este canal. Explicando. Si es que tuvieras. Intel. Si tuviéramos AMD. O si tuviéramos. Una gráfica Nvidia. Eso yo lo voy a dejar. Ahorita opcional. Porque como estoy. Yo hago una máquina virtual. No es necesario instalar. Un controlador de video. Pero si existen controladores. Genéricos. Que son. Que son los siguientes programas. Que vamos a limpiar pantalla. Que vamos a hacer. Pacman-S. XF86. Video FD. Estos dos programas. Son controladores gráficos. Genéricos. Que pueden servir. Para máquinas virtuales. Estos dos. Son los que. Si no funcionan. Ni con Intel. Ni con AMD. Ni con Nvidia. Esto si o si. Vas a tener video. Pero ya les digo. Vayan a revisar esos videos. Que yo tengo. Donde sale. Los tres explicaciones. Que yo he dado. Tanto para Intel. Tanto para AMD. Y tanto para Nvidia. Así que. Son 100% confiables. Yo he tenido ya experiencia. En estas tres tipos. De chip gráficos. Y les he investigado. Y les he hecho un video. E incluso. He hecho. E incluso. Yo he hecho. Esta página. En la que yo les explico. Y he estado. Escribiendo. Para darles a conocer. Cuáles serían los comandos. Adecuados. Para cada gráfica. Ahora. Dejando de lado. El controlador gráfico. Tenemos el controlador de audio. Tenemos cuatro sistemas de audio. Tenemos alza. Tenemos jack. Tenemos pulse audio. Tenemos firewire. En el caso de alza. Es para algo ya. Super minimalista. Que sería. Ya para los gestores. Los gestores de ventana. Pero también es necesario. En algunos escritorios. Así que yo te recomendaría. Que tengas alza. Si o si. A esto. También podemos tener. Los cuatro sistemas instalados. Y podemos utilizar. Uno. Otro. Y otro. Esto es. Lo personalizable. De linux. Que pueden tener. Alza. Funciona bien. Con firewire. Alza. Funciona bien. Con pulse audio. Y con jack. Así que. Lo primero. Que tendrían que instalar. Ha sido. Alza. Entonces. El comando. Sería. Pacman. S. Alza. Alza. Firewire. Alza. Utils. Y si quisieras. Algunos plugins. Extras. Sería. Alza. Plugins. Le voy a dar. Enter. Enter. Y se instala. Automáticamente. Todo. Como ven. No pesa mucho. En realidad. Ahora. Yo entiendo. De que pulse audio. Es lo más. Común. Para usuario. Pero está. Mucho. De moda. Y es. Por un tema. De optimización. En la que se utiliza. Ahora. Firewire. Incluso. Acá en la página. Que yo le he escrito. Tenemos. Para tanto. Si quieres. Con pulse audio. También podemos instalar. Pabu control. Pabu control. Es esta. Este gestor. Pero ahora. Los escritorios. Ya vienen. Con su propia. Interfaz de audio. Pero si no lo tuviéramos. Pabu control. Es una buena alternativa. Para controlar. El sonido. De nuestro audio. Ahora. Procedemos a instalar. Un controlador de audio. Que hemos dicho. Que va a ser. Firewire. Vamos a poner. Pacman. Guión. Pipe. Wire. Y eso sería. El comando. Para poder instalar. Firewire. Lo primero que vamos a darle. Sería. Enter. Aquí vamos a darle. Simplemente. Enter. Y enter otra vez. Para que se descargue. Todo correctamente. Como vieron. Viene por defecto. Ya el. Wireplum. Wireplumber. Aquí esperamos. A que se cree. Todo lo que necesitamos. Y ya está. Había otro. Creo que instalar. El. Real. Time. De privilegios. A ver. Si lo instalamos. Real. Y me. Pri. Ya. Sería. Real. Real. Time. Y eso. Es lo que estaría faltando. Y listo. Ya tendríamos. El audio. Ya instalamos. El video. Ahora nos toca. Instalar un entorno gráfico. O un gestor de ventana. Yo. Acá tengo. Trato de tener. Una lista pequeña. De esto. Los gestores. No lo tengo. Ahorita actualizado. De esto. Pero si. He publicado. Algunos de. De escritorios. Como Genome. Como Plasma. Y XFS. Y Depping. Por ahí. Otras cosas más. Que he instalado. Mate. El XD. El QT. Entonces. La idea. Es ir actualizando. Un poco. Esta página. Pero ya. Como algo de referencia. Tienen acá. Varios escritorios. Como Non. Como Plasma. Como Depping. Como XFS. Como Mate. El XD. Si quieren. Profundizar un poco más. Sobre esto. Visiten la página. Acá les estoy dejando. El link. Aquí pueden revisar. La wiki de Arch. Y nos dice. La documentación. En Descope. Para los escritorios. Que tenemos acá. La lista de oficiales. Y la lista de no oficiales. Acá tenemos. Boogie. Cinnamon. Moon. Y sería cuestión. Solamente de darle aquí. Clic. Y revisar. Que programa necesitamos instalar. Por lo general. Son los que están marcados en azul. Para poder instalar. En este caso. Sería instalar. Boogie. O Boogie Desktop. Y algunas aplicaciones más. Ya sería un poco de. Ir leyendo la documentación. Y aprender. Cuáles serían los programas correctos. En GNOME. También está acá. Pero el tema de GNOME. Que te manda a GNOME extra. Y acá viene. Demasiados programas extra. O sea. Con GNOME. Esto clásico. Sería ahí. Pero también esto de GNOME. Vienen muy pocos. Entonces. Yo por eso. Hice una pequeña selección. En las que tengo estos de acá. Para instalar GNOME. Pero si ustedes quieren instalar. Otro tipo de escritorio diferente. Tenemos acá la documentación. Y acá en la documentación. Nos manda a otros pasos. Cuáles son los pasos de instalación. Que tenemos que. Pero que programa debemos instalar. Igual con los Windows Manager. Acá tenemos la lista de oficiales. De Windows Manager. 2B doble. La mayoría de gestores de ventana. Están almacenados en AOR. Tenemos varios tipos de gestores de ventana. Acá tenemos BSP doble. I3. Tanto para los escritorios. Y tanto para los gestores de ventana. Necesitan. Un Display Manager. El Display Manager. No es más que. El acceso a la computadora. Que podemos utilizar. En este caso. Podríamos utilizar. HiTDM. GDM. Es este Login. Este es un paquete. Es un programa. El LiveGTD. También es otro. Como este. Incluso yo tengo por acá. Una personalización. Que utiliza. De Pantheon. Y se puede personalizar. Se puede personalizar. 100% LiveGTDM. Y tenemos varios. LiveGTDM. Gráficos. Y también tenemos. Un Display Manager. De consola. Que también podríamos utilizar. Por ejemplo. Este. Que es así. Es de terminal. O gráficamente. Entonces. Antes de iniciar. Un escritorio. O un gestor de ventanas. Necesitamos un Display Manager. Para poder ingresar. Nuestra clave. Y usuario. Y recién. Iniciar. Nuestro entorno gráfico. O nuestro gestor de ventanas. Ahora. Lo que yo voy a hacer. Es instalar un escritorio. Pero en este caso. Me voy a concentrar. En. XFS4. Es mucho más corto. Voy a instalar. Todos estos programas. Y XFS4. Trabaja con. Con su Display Manager. Que se llama. LightGTDM. Que también está acá. LightGTDM. LightGTDM. Creo que es muy usado. En varios escritorios. Pero. XFS4. Funciona bien. Con LightGTDM. Voy a borrar esto. Y voy a poner ahí. Voy a instalar. Ahorita. Voy a. Voy a escribir. Ahorita. Todo este comando. Para que puedan ver. Y bueno. Ahora ya tenemos. El comando ya escrito. Sería. XFS. XFS. Godis. Que Godis. Es como los programas. Extras de. XFS. Network Manager. Apple. Que significa. Este pequeño icono. Para conectarnos a la red. Y nos va a decir. Si estamos conectados. O desconectados. El leak locker. Que es como. Un llavero de claves. El account service. Que también. Van a ir las claves. Nuestros usuarios. Ahí. Vamos a darle. Enter. Enter. Y son 80 megas. Como ven. No pesa mucho. XFS. Me parece. Uno de los mejores. Ligeros programas. También tenemos. LXD. LX. No. LXQT. Que también son ligeros. Creo que los tres. Escritorios más ligeros. Serían esos. Bueno. Ahí instalamos. El escritorio. Y ahora necesitamos. Instalar. El. Display Manager. Vamos a limpiar pantalla. Y vamos a instalar. El Display Manager. Que sería. LightGTDM. LightGTDM. Settings. Que sería. Para configurar. Este tema. De Greter. Y ya está. Ya está instalado. Pero. Este Display Manager. No va a funcionar. Si no activamos. Nuestro servicio. System. CTL. Enable. LightGTDM. Punto. Service. Y listo. Ya está funcionando. Tranquilamente. Nuestro Display Manager. Para acceder. A nuestro escritorio. Ahora. Ya podemos. Reiniciar. Nuestro sistema. Porque ya tenemos. Todo instalado. Vamos a darle. Reboot. Vamos a iniciar. Correctamente. Y esto es. LightGTDM. Este es el Display Manager. Que viene por defecto. Vamos a poner. Nuestra clave. Que era. 1, 2, 3. Y listo. Tenemos. XFS4. Corriendo con. Neo. Repetage. Con. 438. Megas. De RAM. Super ligero. Tenemos. Todos los programas. Necesarios. Como pueden ver. Todas las carpetas. Este es el Network Manager. Aplec. Este pequeño icono. Que nos permite. Conectarnos. Acá tenemos. No hay. No instalado. Pavo Control. Voy a ponerle. Sudo. Pacman. Pavo Control. Para que puedan ver. Y como es primera vez. Nos sale ese mensaje. Y listo. Vamos a iniciar. Pavo Control. Pavo Control. Y esto es. Pavo Control. Y listo. Ya tendríamos. Todo instalado. Correctamente. Y utilizando. Ligeramente. Ahora. Nuestro último. Paso. Que sería. Yist. Es instalar. Yai. Y lo más rápido. Que podemos hacer. Es instalar. Yai. El binario. En este caso. Lo que vamos a hacer. Es hacer una sola línea. De comando. Para que puedan ver. Ese es el comando. Sería. Clonar. El repositorio. De Yai. Bin. Porque ya es un binario. No va a compilar. Y luego. Vamos a entrar a la carpeta de Yai. Y luego. Dentro de esto. Vamos a hacer. Ejecutar este. Vamos a hacer. Primero. Este comando. Y. Este comando. Estas dos son. Y. Y luego. Este comando. Vamos a darle enter. Y aquí va a comenzar a clonar. Yai. Vamos a dar enter. Y listo. Ya tenemos. Yai. Ahora aquí ya podemos hacer. Yai. Guión. S. Google. Chrome. O. Buscar a Google Chrome. Quitando esto. Nos va a dar una lista. Acá dice. Que opción quieres instalar. Yo en este caso. Quiero instalar la primera. La una. Y listo. Ahí se va a instalar. Google Chrome. Aquí le voy a dar enter. 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 Y. Ether otra vez. Y lista. Ahora ya podemos buscar acá el navegador. Dice. No se ha seleccionado ningún tipo de navegador por defecto. Y ahí está Google Chrome. Vamos a dar a aceptar. Y ya está. Tendremos Google Chrome. Y. Como pueden ver. Podemos poner. XFS4. Personalización. Personalización. Y. En serio. Hay un montón de personalizaciones de XFS4. XFS4. Que ustedes pueden jugar. Probar. Y así es. Prueba y error. Prueba y error. Hasta que encuentre su personalización correcta. Y les diga. Oye. Esto me gusta. Con esto me quedo. Y ya está. Seguimos teniendo. No pasan de los 500 megas. Es súper ligero. XFS4. Y quería tomarle ya una. Una captura de pantalla. Y subirlo a mi página. Y así iré actualizando un poco más el tema de acá. Y de los gestores de ventanas. Vamos a hablar en otro capítulo. Pero los gestores de ventanas. Solamente se trata de eso. De. Cómo gestionan las ventanas. Pero de ahí. Siguen utilizando los mismos programas para todo. Polibar. Se utiliza en casi todos los gestores de ventana. Rufi. O Rofi. Se utiliza en casi todos los gestores de ventana. Icon. Y otros programas más. Se utilizan en todos los programas. En todos los gestores de ventana. Lo único que cambia. Es el gestor de ventana. Eso es lo único que cambia. Pero de ahí. Sigues utilizando los mismos gestores. O sea. Sigues utilizando los mismos programas. Que utilizan los gestores de ventana. Por ejemplo. I3. Si utiliza Polibar. I3. También utiliza Rufi. I3. También utiliza Tuner File. O. O Nemo. Todos los programas se utilizan acá. Entonces. Lo único que cambia. Es este gestor. Gestor de ventana. Cambia este. Este. Porque cada quien tiene sus habilidades. De cómo gestionar las ventanas. Pero bueno. Eso sería todo. Los dejo. Espero que les haya servido. Espero que lo hayan compartido. Y. No se olviden de dejar al menos. Un me gusta. Que es lo mínimo que se puede pedir. Porque. No pido donaciones. Solamente pido. Un like. Y que puedan compartir. A la persona que es nueva. O tenga iniciativa de iniciar en Arch Linux. Así que. Los dejo. 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 Gracias.